La Aerolínea United está nuevamente bajo la lupa. ¿Por qué? Porque ahora la ex Miss Venezuela y periodista Carmen María Montiel asegura que la experiencia que tuvo en un vuelo de esa aerolínea la traumatizó de por vida. Montiel explicó que terminó esposada y que dos hombres la sacaron por la fuerza de su asiento después de tener una disputa con su marido. De acuerdo a Montiel, esto pasó en el 2013 cuando volaba de Houston a Bogotá con su hija de 14 años y su esposo de quien se estaba divorciando entonces, dice ella, la abofeteó y se quejó con el asistente de vuelo que en vez de defenderla a ella, le entregó una advertencia escrita y le ordenó que se cambiara de asiento. Al ella negarse a moverse de asiento, el asistente le ordenó a dos fortachones que la sentaran al fondo del avión junto a un policía fuera de servicio y esposada. El caso fue tan serio que llegó a la corte, a Montiel la acusaron de interferir con un sobrecargo, pero el jurado la encontró no culpable. Ella demandó ahora a United por acusarla falsamente y difamación, exige una suma no especificada de dinero y dice que lo está haciendo porque se identificó con este hombre que hace poco, el doctor que hace poco fue sacado a la fuerza de un avión de United. Así que la cosa está en el candelero. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer.